Bueno ya estamos de vuelta en su espacio análisis en pantalla por Telecable Compostela Canal 3 La Gran Diferencia Asuana. Llegamos gracias a Agua Buena, el agua de grandes ligas. Cofe Proca, tu mano amiga. Cofe Proca, ubicación Bartolomé Oligario Pérez, frente a frente a lo que era mi bosquecito barra. Cofe Proca, tu mano amiga. Tenemos sucursales ahí en la misma dirección de la calle Bartolomé Oligario Pérez, frente a frente al histórico parque 19 de marzo. Cofe Proca, tu mano amiga. Igualmente sucursales en las Guanábanas y todos los proyectos. Cofe Proca, tu mano amiga. Igualmente para esos momentos difíciles de la vida, nosotros les recomendamos esos momentos que uno no lo espera, pero llegan. Bueno, les invitamos a que dirijan sus pasos a la calle Nicolás Mañón, esquina 16 de agosto. Ahí está la funeraria Nueva Luz. Funeraria Nueva Luz, siempre al servicio de la gente. Usted habla con Julito, que es el administrador y propietario del mismo, y usted va a tener servicios para la República Dominicana y el mundo. Somos funeraria Nueva Luz, Nicolás Mañón, casi casi esquina 16 de agosto. Igualmente nosotros le decimos a ustedes que a la hora de tener un buen internet, el internet más rápido, lo tenemos nosotros acá. Es fácil de ubicación, estamos ahí en la Duarte, pero para que usted tenga mejor ubicación, estamos al lado de Azodema. Ahí están las oficinas de Telecable Compostela, dándole el servicio que usted quiere. Si usted necesita un internet, lo tenemos más barato que todos. Tenemos el internet más rápido, tenemos fibra. Todo lo que usted quiera, lo encuentra en un solo combo. Usted adquiere la señal que está viendo en este preciso momento de su vecina, vaya, haga su inscripción y va a tener entonces ahí el combo completo, el internet más rápido, las señales de Telecable. Tenemos fibra, que es la mejor que tenemos en Azodema y en el país. No de tanta vuelta y acomódese en su hogar con el combo de su hogar de Telecable Compostela. Reitero, ubicación en la Duarte al lado de Azodema. Vaya y procure toda la cama que tenemos para usted y su familia. Ahora en diciembre, para que usted no tenga que estar saliendo mucho. Vecina, mire, préntame la clave de usted. Vecina, la clave se me fue. No, 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 ya eso se acabó. Ahí está las oficinas de Telecable Compostela con el internet más rápido, la señal que te acomoda. Y hay un combo completo que le estamos ofreciendo a ustedes con motivo de diciembre a un precio bien cómodo. Como lo anuncio por radio, lo anuncio por acá, que las oficinas de Telecable están para servirle a usted para que tenga un hogar feliz y contento. Y que sus niños, que les gustan también utilizar las redes, puedan tener la comodidad para que ellos también se entretengan con sus muñequitos. Telecable Compostela con el internet más rápido que tenemos en Azua, la República Dominicana y parte del mundo. Vaya y compruebe, dígale que le mandó a José Silverio. Tiene un descuento de un 10%. Miren, estamos ya, gracias a Dios, descansando un poquito de la bendita política, porque ya las elecciones pasaron, pero siempre tiene que sonar cualquier tipo de bochinche. La situación de la vega. Ustedes saben que en la vega ganó Kelvin Cruz, el ayuntamiento de la vega. Kelvin Cruz, no sé cuáles fueron los amarras que hizo el PRM, renuncian a la alcaldía o lo hacen renunciar de la alcaldía y lo nombran por decreto en lo que es la parte de deportes. Lo que tiene que ver con la dirección de los deportes. Entonces, está nombrado ya Kelvin Cruz en esa importantísima institución que tiene que dirigir prácticamente todo lo que es asunto de deportes, porque él es el el matatán y le hablo directamente sin decir como hay personas que cuando hablan de alguna que otras situaciones que tienen que ver con el deporte, la cultura, comienzan a disfrazar palabras y yo voy directamente a ustedes en la dirección deportiva. El que tiene que ver con todo lo que es deportes, está Kelvin Cruz. Así me entienden mejor. Entonces, en ese ministerio de deportes, Kelvin Cruz es la persona que tiene la batuta. Le tocaba entonces dirigir el ayuntamiento de La Vega una señora que iba aliada al PRM en ese lugar y ella optó por no aceptar ser la alcaldesa de ese lugar. Han pasado ya alrededor de unos tres meses y la señora ya fue juramentada como alcaldesa de La Vega. No sé qué fue lo que sucedió ahí. Dicen que la renuncia no llegó donde tenía que llegar. dicen que esa renuncia solamente se quedó ahí. Que esa renuncia no tuvo pies ni cabeza para llegar a los lugares donde se aceptaban que era la Junta Central Electoral. Entonces, a esa renuncia que ya tiene ya tres meses porque cuando usted renuncia de una institución o usted renuncia de cualquier lugar ya a los tres meses esa renuncia tiene valor pero si esa renuncia no llega al lugar donde tiene que ser donde tiene que ver esas renuncias se quedan en el aire y eso fue lo que pasó con la renuncia de la vicealcaldesa de La Vega que reitero ya fue juramentada en La Vega en ese prestigioso ayuntamiento. ahora lo que no pudieron hacer en la campaña pasada lo quieren hacer ahora el PLD fuerza del pueblo ahora están opando o opando o haciendo disparate porque solamente en mente de ellos es que puedan aparecer algunas que otras situaciones de ellos están forzando para que se hagan unas elecciones nuevas en ese lugar pero como van a ser unas elecciones nuevas si ya la junta central electoral los partidos políticos y el pueblo asumieron su responsabilidad porque la junta asume la responsabilidad de que las elecciones se hagan bien hechas el pueblo toma la decisión de levantarse temprano y depositar su voto los partidos políticos entonces llevan sus candidatos en una boleta y hacen su política para tratar de que sus candidatos sean ganadores el PLD ni la fuerza del pueblo hicieron alianza para llevar un solo candidato y ese es el fruto que hoy en día están saboreando ahora quieren ir unidos ahora quieren estar forzando cuando ya lamentablemente hay que esperar el 2028 para que sean unas elecciones nueva vez porque si es así entonces el país completo van a decir no que hay que hacer unas elecciones porque no hay problema así que la junta y el pueblo de la vega que jueguen el papel que están jugando el que perdió perdió el que ganó ganó y eso que hay que hacer unas elecciones nuevas eso no va y yo les reitero como lo digo acá lo digo por radio también de que donde yo laboro me gusta hablar las cosas llanas y que se me entienda el papel mío es hacer la comunicación no es pintar una cosa por otra porque la política cuando vengo a estos programas de radio y cuando voy a los programas de televisión entonces yo lo que hago es que me quito el sombrero me quito la gorra o me quito la ropa y me pongo la verdadera política pero en esto no yo tengo 50 años en los medios y he respetado mi profesión por eso me ha ganado que el pueblo me siga aceptando en los medios por eso vuelvo y le digo la vega y esa señora fue juramentada que la dejan hacer un buen ayuntamiento por el bienestar de los ciudadanos de las personas que viven ahí y por cierto el ayuntamiento de la vega es un buen ayuntamiento ese ayuntamiento de la vega yo estuve recientemente por el lado de la vega y ese ayuntamiento es hermosísimo bien bonito el ayuntamiento en otro tema que quiero en el día de hoy tomar y hablar ustedes recuerdan el incendio que hubo en la colonia española especialmente al lado del colegio Eugenio María de Hostos donde también salió el propietario de esa vivienda con algunas quemaduras y fue llevado a la capital y los médicos le devolvieron nuevamente su salud ya nuevamente ese caballero el señor Luis ya tiene su salud escuchen bien ya lo que tiene que ver con las autoridades de ASWA llámese el plan social de la presidencia llámese ayuntamiento de ASWA la gobernación y la senadora la doctora Alía Díaz y el jefe del país la primera figura el presidente de la república Luis Abinader ya han comenzado a trabajar para que esas personas tanto Luis como su esposa tengan una vivienda digna porque todo se quemó ahí no quedó nada todo lo que había en esa casa se quemó la casa se quemó también todo ahí no quedó nada son gente que no tienen la posibilidad de tener una vivienda porque son gente muy pobre entonces ya en el día de ayer que nosotros estuvimos ahí presentes lástima que no podemos grabar porque había un polvo grandísimo y yo estoy un poco afectado del virus gripal pude observar desde mi vehículo de la forma en que se está trabajando vi los equipos del ayuntamiento de Asua vi algunas personalidades viendo como se está preparando el terreno para entonces construirle su vivienda al amigo Luis y su esposa y yo creo que estas son de las obras que uno tiene que hablar aquí porque es muy difícil usted hacer una vivienda y cuando llegan esa mano amiga y le dicen no mira le vamos a hacer su vivienda tranquilo que le vamos a dar todo lo que lleva la vivienda dentro de la casa entonces esas son las obras que a mi me gustan y ayer viernes estuve conversando en el proyecto radial nuestro y detascaba ese esa 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 forma esa vocación de servicios de algunos que otros políticos asuanos y yo no soy vocero de ninguno lo que pasa es que la comunicación hay que hablarla como debe ser usted puede pertenecer a cualquier parcela política pero esto que está aquí eso que yo estoy señalando con el dedo ese micrófono hay que respetarlo por eso menciono al alcalde por su buen comportamiento con esa con esa obra de caridad de caridad la paridad de los fernández no soy vocero de ahí pero lo menciono la gobernación de asua igualmente plan social igualmente nuestra senadora la doctora día a día que yo no soy vocero de ninguno de ellos pero tengo que mencionarlo porque la comunicación es esa buscar las informaciones estén donde estén nos podemos como hay personas que les gusta amarrar las cosas donde ellos crean que tienen que amarrarla y no hablar las cosas como deben de ser mira nosotros llegamos gracias a esta chulería que está aquí es agua buena igualmente llegamos gracias a cofe proca tu mano amiga cofe proca de la calle Bartolomé Oligario Pérez frente a frente a lo que era mi bosquecito cofe proca tu mano amiga igualmente llegamos gracias a la funeraria Nueva Luz funeraria Nueva Luz de la calle Nicolás Mañón casi casi esquina 16 de agosto Asua de Compostela pero nuestro servicio es para la República Dominicana y el mundo usted se habla con Julito inmediatamente le damos el servicio que usted necesita llegamos gracias a lo que es Telecable Compostela en sus oficinas al lado de Azodema tenemos el internet más rápido y usted va y compruebe los precios más barato que nosotros nadie pero el servicio de nosotros está por encima de todos los servicios es el internet más rápido tenemos fibra tenemos de todo ahí vaya y compruebe miren nosotros queremos dar un consejito a los políticos del patio y también a los que no son del patio porque este programa se ve aquí usted lo puede ver por el canal 30 en Baní San Cristóbal y también por Azua TV que ahí está todos los programas de esta planta televisiva y también en sus hogares ahora mismo Azua de Compostela tiene un 70% de las viviendas que nos siguen a nosotros sábado tras sábado porque aparte de que nosotros anunciamos las cosas acá y que damos las informaciones hay una ¿cómo le digo a ustedes? hay una audiencia también en la emisora en el Expreso 104.7 que nosotros nos encargamos entonces de llevarlo a ustedes de transmitirle acá todo lo que podemos hablar en este programa y entonces estamos súper súpermente pegados tanto por radio como por televisión porque por eso hacemos el trabajo si no fuera por eso no lo hiciéramos miren hay una situación que yo quiero recordarle a algunos políticos cómo han ido pasando los presidentes la generación nueva la generación de mi edad han podido ver cómo han ido pasando los presidentes cómo han ido pasando algunas autoridades y cómo se está viendo hoy en día el panorama lo hace bien y digo esto para que no se vean en el espejo del gobierno pasado que ustedes saben cuántos políticos que andaban en jipetas de lujo que no cabían que todo el mundo andaban diciendo el jefe usted es el más grande y lo tenían allá arriba en el firmamento cuando viene el cambio de gobierno que entra Luis Sabinader a la presidencia ustedes saben lo que pasó ustedes se dieron cuenta todo lo que pasó y lo que está pasando gente que hasta el día de hoy no se sienten bien porque la justicia dominicana lo tiene tras las rejas otro que está en su casa pero con una medida diferente al que está bajo llave y lo que quiero decir a ustedes es que se miden en ese espejo y ustedes creen que si hay cambio de gobierno no van a hacer lo mismo con algunos que otros funcionarios que hoy en día están del PRM claro que si muchos de ellos van a caer preso otros no van a caer preso porque la honradez la seriedad de un hombre o de una mujer comienza desde la casa hasta cuando usted sale fuera de su hogar si a usted lo nombran en una institución y esa institución es recaudadora o esa institución que no es recaudadora llega un dinero para hacer una obra ese dinero usted no puede echárselo en los bolsillos porque eso no es de usted ese dinero que usted está recaudando es para hacer obras para comprar lo que le falta a un hospital para hacer calles carreteras para alimentar al campesino que hoy en día no tiene nada inyectarle al campesino dinero para que puedan tener su tierra bien sembrada y no para que usted se lo lleve para que usted se lo robe y eso es lo que está pasando hoy en día que esos funcionarios que hoy que están metiendo la mano mañana le vas a pasar lo mismo que pasó o está pasando con ex funcionarios del pasado lo hace bien mañana no estén llorando ahora como digo una cosa digo la otra hay funcionarios que son serios hay muchos funcionarios que son serios y comenzamos por el presidente Luis es un hombre hasta el día de hoy bastante serio y yo no soy de esa línea pero la realidad es esa cuatro años pasado va ahora por cuatro más que serían ocho usted no ha escuchado un ruido de él de que ha nombrado un pariente usted no ha escuchado un ruido de él de que se ha quedado con dinero de alguna obra que le han entregado o que él esté envuelto en un escándalo como han tenido que mencionar algunos que otros funcionarios de este gobierno a ese no le va a pasar nada al presidente porque el presidente es un hombre serio trabajador y está completamente dedicado a ser una buena gestión como presidente que algunos funcionarios que llevan el nombre funcionario pero que no lo son porque no funcionan es otra cosa ahí ni me aparto de eso aquellos que son disques funcionarios que están cometiendo a diario errores van a tener que vérsela con la justicia en el 2028 ahora si el PRM continúa amén pero como la política va y viene cada cuatro años hay una elección el país el pueblo dominicano que tiene que elegir sus autoridades ya esa situación la maneja cada uno de nosotros depositando el voto y hay que cuidarse en salud porque cuando usted mete preso comienza los llantos comienzan los sufrimientos tanto del que está preso como la familia especialmente la familia cercana llámense los hijos la esposa y los nietos y algunos hermanos otros hermanos se sienten bien cuando tú estás preso porque dicen pero tú estás en institución él nunca me ayudó a mí que salga ahora él de la cárcel yo no tengo que llevar a fulano él no es mi hermano y todo eso ustedes lo ven a diario pero allá ellos que sigan gozando que sigan disfrutando que sigan adueñándose del dinero del estado porque tarde o temprano eso hay que pagarlo ustedes cruzan por diferentes lugares de aso a un ejemplo ustedes van a ver algunos locales que antes estaban repletos de políticos hoy están solo un ejemplo el que está frente a nosotros donde está la planta televisiva de telecable compostela está el local del PLD que muchas veces cuando yo venía para acá me era un poco difícil el fin de semana porque eso estaba repleto de gente repleto de vehículos hoy en día ya tengo facilidad de venir aquí al canal no me encuentro con tanta gente ahí en ese sitio no me encuentro con tantos vehículos estacionados muchas veces estacionaban en el parqueo de nosotros y amén apenas en ese local van algunas que otras personas con algunos problemas mentales a descansar ahí muchos de ellos amanecen porque no tienen donde vivir entonces se quedan ahí pero también si ustedes ubican el local del PRM igualmente eso ni lo abren si ustedes buscan hoy en día algunas autoridades que usted depositó el voto usted apenas va a ver en Asua a una sola persona o a dos porque la que voy a mencionar Nurcanieva Luciano Galván vive en el once pero hace mucha vida acá en el casco de Asua y con frecuencia podemos verla a ella a la licenciada Nurcanieva Luciano Galván que es diputada por la fuerza del pueblo aparte de eso ella tiene un compromiso moral y espiritual desde hace mucho tiempo porque pertenece al coro al coro de cantar los temas de Dios en la iglesia de Sabana Llegua cada domingo está ahí en hora de la mañana excepto de que no tenga alguno compromiso con las cámaras de diputados ella siempre está ahí en su coro cantando cantando y usted la ve con frecuencia quien también usted ve en Asua la doctora Lía Díaz y estoy hablando de quienes están en esos lugares en esa posición de por el voto que tiene que estar en la capital la gran mayoría de los días de la semana y del mes porque en sí en sí en verdad en verdad el trabajo de ello está en la cámara en el congreso o sea en la cámara baja y en la cámara alta en esta ocasión nunca lleva Luciana Galván es diputada por la fuerza del pueblo y la doctora Lía Díaz es senadora por el PRM o sea que la doctora Lía está en la cámara de senadores y nunca nieve en la cámara de diputados la doctora Lía es una persona muy servicial no parece política porque el fuerte de ella está en lo que Dios le ha dado la vocación de servicio una mujer que ama mucho a los niños por eso es pediatra por eso estudió y por eso se ha preparado en esa profesión o sea considero que los dos políticos que uno ve más en Azoa es la doctora Lía Díaz y Andulcanieve Luciano de Galván aunque vive en el once pero hace vida acá en Azo de Compostela lo demás no tengo que hablar ustedes saben donde viven dense la vueltecita por ese lugar vayan a su casa que la van a encontrar cerrada cerrada completamente usted no encuentra a nadie con quien conversar usted no puede conversar con nadie porque esas casas están cerradas y no sé donde viven los que vivían ahí pero el pueblo de Azoa está por ese lado un poco divorciado de la realidad con esos políticos señor director que tiempo nos queda ok para cerrar con el programa yo quiero decirle a ustedes que la situación de educación nos da pena y vergüenza a nosotros cuántos profesores digo profesores porque ya tienen su su diploma porque fueron a la universidad se prepararon fueron a un concurso ganado pero hoy en día esos profesionales de la enseñanza de la educación muchos de ellos están en espera de que lo llamen para ir a una aula escolar pero fíjense la cosa de la vida se ha detapado se ha detapado un escándalo en el ministerio de educación un escándalo de que hay personas que están fuera del país que tienen mucho tiempo fuera de la república dominicana pero están cobrando la suma de 70 mil de 80 mil y de ahí para María se va entonces lo que hacen es que emanan un interino le pagan 3 mil o 6 mil pesos y ellos entonces en Estados Unidos como ahora la tecnología es tan fácil de sacar su dinero con usted utiliza su tarjeta y ya ustedes están depositando entonces ese escándalo es a nivel nacional gente que no están trabajando y que le están pagando un dineral fuera del país y dentro del país que debe hacer que se debe de hacer en esa situación que esa gente que están haciendo eso deberían de estar presos y que todo ese dinero que ellos le han llegado o se han robado o lo que usted quiera decir del lugar debe ser devuelto de nuevo al Estado Dominicano nosotros por el día de hoy llegamos a la parte final de su programa análisis en pantalla por telecable Compostela Canal 3 les invitamos a que el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana estén de vuelta con nosotros y de lunes a viernes en horario de 5 a 6 de la tarde escuchen crónica de la tarde con este humilde servidor Alcy Silverio y un equipo más pasen un feliz reto de fin de semana al lado de Dios yo soy Alcy Silverio muy buenas amigos chico y un chico de chico y chico Gracias por ver el video.